Hola, yo soy Chumel Torres y te quiero dar 5 razones para que veas los premios Metro como si las necesitaras. Porque en México nunca habíamos tenido una ceremonia de premiación como esta, se los juro. Porque se sabe que los más grandes creadores están en el teatro y aquí los vas a ver a todos. Porque el show que preparamos va a estar tan bueno que vas a querer ir a ver toda la cartelera. Porque si te gusta el teatro te va a encantar ver a tus obras favoritas llevarse el premio a casa. Y porque siempre había querido conducir unos premios y los Metro no tenían presupuesto y dijeron pues traigan a Chumel.